El PSOL, me finca cío la velada y mi casa de Barcelona. Yo no he estado estos días parado. Hombre, sí que he estado parado a nivel físico, porque no he podido moverme. Pero se están cocinando cosas para este año. Ya sabéis que yo... Vamos a estar muy tranquilos este año en el sentido de a lo puto nuestro con nuestras cosas y tal. Un momento, que tengo esto abierto. No quiero cerrar. Esto fuera. Pero aquí se está cocinando y esto le queda muy, muy poco para salir del horno. Esto a mucha gente, sobre todo old school, os va a hacer ilusión. Se viene. Pero se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. No sabéis las ganas que tenemos. He estado todos estos días hablando con la peñita de Eufonia. Vamos a meter a cinco tíos de Wisconsin. No, pero lo estamos haciendo. Aquí vamos a participar únicamente los que siempre hemos jugado a Skyblock. El Andrés, el Guille y yo. Y están haciendo cosas que... O sea, hay ciertas cosas que yo sí sé porque quiero más o menos tener controlado el estilo de Skyblock que queremos hacer. Pero hay otro montón de cosas que yo no tengo ni puta idea. Que no me están anunciando nada ni me están diciendo absolutamente nada. Pero yo solo os digo que esto es un Skyblock completamente personalizado. Con objetivos, con voces, con objetos únicos, con misiones. O sea, va a ser... Espero que la puta polla. El Andrés y yo, sobre todo, estamos fritos. Fritos, pero fritos... Mete a las Rivers por la cara. Pero fritos, 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 por empezar esto. Todavía no os puedo dar fecha porque, pues eso, aún no me han dado una fecha concreta porque están todavía en la fase de pulido de todo esto y de testeo y tal. Lo bueno es que esto no es muy complicado a nivel de programación. No es hacer Hunt and Run, por ejemplo. Gitanos se corren. Que eso sí que requiere un montón de tiempo. Esto al final es un modo de juego más simple, más sencillito, donde no hay que liarla tanto. O sea, esto en un mes o menos de un mes se termina. Lo otro necesita, pues, el triple de tiempo, ¿no? Entonces, nada, estoy bastante, bastante motivado con esta mierda, ¿eh? Y, pues eso, lo empezaremos cuando se termine. No sé cuándo exactamente. Y esto durará lo que tenga que durar, ¿vale? Vamos a hacer una porra. Si nosotros tardamos, no hay mujeres, no va a haber ni una tía. Ni una. Dios me libre. Eh... ¿Qué iba a decir? Ni una tía ni un latino. ¿Qué iba a decir yo, tío? Se me ha ido la olla. Ah, si Raft lo terminamos en 6-7 meses... ¿En qué siglo nos acabamos el Skyblood, tío? ¿En este o en el siguiente? Porque, claro... Es que... Es que cuidado. Es que cuidado. A ver, tampoco creo que sea excesivamente largo, pero sí que es verdad que requerirá su tiempo, sus horitas... Va a estar muy guapo, ¿vale? ¿Quién de aquí? Porque estoy leyendo a mucha gente. Entiendo que, pues, no sé. Especia que no tiene ni puta idea y es normal, pero bueno, viví debajo de una cueva, cabrones. ¿Quién de aquí no sabe lo que es Skyblock? Esto es la polla, ¿eh? Esto es... Dentro de lo que es Minecraft, el pa' mí... Pa' jugar con tus colegas... No sé si... Creo que es mi modo preferido, ¿eh? Es lo mejor, tío. Es increíble. Es la puta polla, tío. Este modo de juego. Es... No sé, súper disfrutable. Es todo difícil. Os voy a explicar un poco, ¿vale? Os voy a ir metiendo un poquito de info para que tengáis hype también, porque yo estoy con un hype que no vea, tío. A ver, Skyblock es un modo en el que tú no tienes un mapa, ¿vale? Como en el Minecraft Survival normal. Apareces en una isla. Las islas estarán un poquito más lejos de los que se ve en la imagen. Esto simplemente, pues... Coño, para ilustrar. Apareces en una isla. Así. Así de pequeña. Aparecéis los tres y tenéis un cofre con un hacha y cuatro mierdas más. Y a partir de aquí tienes que sobrevivir. Tienes que saber cómo generar piedra. Bueno, ¿qué había dentro del cofre? Un hacha, un cubo con agua y un cubo con lava, ¿no? O algo así. Y ya está. Eso es lo que había. Y ni siquiera... A lo mejor no había ni un hacha. Es que no me acuerdo. ¿Qué coño había aquí dentro? Algo así. O hielo. Hielo o un cubo con agua. Bueno, y en fin. Con ese agua y con esa lava tienes que generar... Tienes que hacer un generador de piedra, ¿vale? Y con esa piedra puedes ir haciéndote cosas, tal. Pillas las semillas de los árboles para replantar. Expandes la isla poquito a poco. Vas haciendo puentes hacia las demás islas para conseguir recursos. Y el objetivo es sobrevivir, ¿vale? Pero el Skyblock normal no tiene un objetivo final. Es simplemente, pues, lo que dures. Entonces, aquí sí que hay un objetivo final. Va a haber cuatro bosses, mini-bosses, por así decirlo, y un boss final, ¿vale? Necesitamos matar a esos cuatro bosses para desbloquear el final e intentar matar al boss final y saltar al... Habrá crédito, cinemática, todo, ¿vale? En plan, yo creo que esto es un Skyblock que, ya te digo, que no sé si alguien lo ha hecho así de esta forma alguna vez, así de custom, pero va a estar guapísimo, ¿vale? Y le estuve dando vueltas a hacerlo hardcore. Rollo, que si se muere uno, se acaba para siempre. No tiene sentido hacerlo tan, tan exagerado. ¿Por qué? Porque Andrés tiene trastorno de déficit de atención por hiperactividad y Guille es medio mongolo, ¿vale? Le dio un aire el otro día y se quedó un poco para allá. Entonces, se van a caer de la isla a los 10 minutos. Entonces, lo que he pensado y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Comentadme a ver qué os parece esta idea porque creo que está guapa. Cada vez que muramos, es decir, imagínate que estamos aquí y lo estoy haciendo el mongolo. Y yo, no, ve, la guille y no sé qué. Y se cae Andrés, por lo que sea. He nombrado a Andrés, ¿eh? Por poner a alguien aleatorio. No estoy yo para nada diciendo que Andrés vaya a ser el primero en morir. Si Andrés se cae, o sea, aparecemos con, yo que sé, ¿cuántos corazones hay en el Minecraft? ¿7, 8? No sé cuántos son. Si Andrés se cae, pierde un corazón. ¿Vale? Que no recupera. Pierdes vida máxima por cada vez que mueres. Veremos si aparecemos con 10 corazones o con menos, para compensarlo un poco. Pero la cosa es que cada vez que alguien se muera va a perder vida máxima. Y en lugar de 5 corazones tendrá 4. Si se muere otra vez tendrá 3. Si se muere otra vez tendrá 2. Y cada vez será más chungo. Y una recompensa por explorar que va a estar guay y que va a ser muy chunga es esos corazones los podemos recuperar mediante un objeto que va a estar ultra mega perdido. Esto lo que hace es favorecer también la exploración y el mierda. El Andrés va con dos corazones, se los follan en nada, aunque Sayaga ya conseguía hacer una armadura o lo que sea. El Guille va con tres, yo voy con cuatro. Tenemos que ir buscando corazones para ir recuperándonos un poco. Y aún así no los vamos a encontrar todos porque la idea es que sea difícil. ¿No os parece esto mejor que hacerlo así de hardcore de que uno se muere y se acaba la serie? Es que entonces todo el curro que le está poniendo eufonia a esto a la puta mierda. ¿No? No tiene ningún sentido. O sea, esto es simplemente para hacerse el guay. ¿Saben? No es hardcore. Si se muere uno se acaba. Ah, bueno, qué guapo el skyblo de 15 minutos, hermano. Me lo he gozado. No, tío. La cosa es disfrutarlo y que sea difícil y que nos penalicen morir. Porque nos lo penalizan en el sentido de que como pierdas vida es que no la recuperas. No hay forma. A no ser que la encuentres en un puto cofre perdido en una isla tomada por culo. ¿Saben? Entonces... Entonces, pues, eso. ¿Qué os parece? Y que cada vez que te muera tengas náuseas 5 minutos. Hombre, yo creo que cada vez que me muera lo que me va a dar en vez de náuseas es diarrea pero de forma natural. Así que tampoco le ha dado falta que nos jodamos aquí la salud por jugar Minecraft, ¿me entiendes? Pero... Sí, se ha equivocado. Se creía que estaba en el canal del catalán y le ha puesto aquí por lo que sea porque ha tabulado mal el chaval entre las dos pestañas de los dos directos, ¿sabes? Skyblock 1076 final. ¿Qué os parece la idea? Porque también me molaría pillar feedback de vosotros, ¿sabes? Que si me decís alguna idea sí que mole o tenéis algo en mente para que tal... Pero yo creo que lo que haría sería limitarnos los corazones rollo no aparecer con 10 porque quizás... Es que claro... Es que no quiero dar mucha información pero es que va a haber mobs nuevos enemigos chungos eh... Uf... armas nuevas entonces hasta qué punto compensa quitarnos corazones, tío y no estar con los 10 vanila e ir perdiendo cada vez que muramos porque claro, lo mismo un bicho de estos te mata de tres hostias, ¿sabes? y se convierte en algo frustrante si de repente tenemos tan poca vida es que no lo sé la verdad, no... no lo sé podrías hacer que por matar esos cuatro minibosses recuperen los corazones pero... es que hay un montón... vamos a ver esto que tú me acabas de decir ¿qué tal la pollita de Messi? ¿cómo estás? yo no lo sé es decir, yo tengo información limitada sobre esto ¿por qué? porque yo también quiero sorprenderme por lo que esta gente está preparando perdón, estoy tapando el logo de Eufonia yo también me quiero sorprender por lo que esta peña está haciendo entonces, a lo mejor ellos han pensado en lo que tú has dicho de que cuando matemos a los cuatro minibosses a lo mejor cada miniboss te devuelve un corazón no tengo ni idea de cómo lo han pensado esas cosas así tan... a nivel jugable ¿sabes? esos detalles tan concretos yo no lo sé porque... pues también quiero verlo de nuevas yo sé cuatro mierdas y bueno, ya las sé yo las sabéis vosotros y las sabrán Guille y André porque seguramente les pasáis el click ¿sabes? ¡Clober! ¿Esta qué hora es? ¿Esta qué hora es? Las nueve menos cuartos de la noche ¿qué pasa tú? hostia qué poquito te queda aquí bueno, en fin os motiva la idea os gusta con el Guille y con el Andresito ¿cuándo? probablemente el mes que viene